La dieron por muerta tras el tsunami que devastó su ciudad natal en Indonesia en el 2004. Siete años después, se reencontró con su familia. Mary Yulanda, conocida como Wati, fue arrancada de los brazos de su madre cuando una ola destrozó su barrio en el distrito de Ace Occidental. Su familia la buscó durante semanas. Al no hallar rastro de ella, la dieron por muerta como fue el caso de 170.000 personas en esa provincia. Años después, Wati contó que una mujer soltera la recogió de la calle y la obligó a mendigar para sobrevivir. Incluso asegura que recibía golpizas cuando no era capaz de reunir suficiente dinero. Cuando cumplió 15 años, dejó de ser útil para su captora y la dejó ir. Sin recordar el nombre de sus padres, Wati caminó hasta su barrio y preguntó por Ibrahim, quien resultó ser su abuelo. Su madre la reconoció por un lunar en la cadera y una cicatriz en la ceja que le dejó un accidente que sufrió a los seis años. El tsunami que golpeó a una docena de países en la costa del Océano Índico dejó alrededor de 200.000 muertos. Pero aún después de tantos años de ocurrida la tragedia, milagros como el de Wati devuelven la alegría a una familia que había perdido la esperanza.